La aplicación T coincide con la aplicación S. Bien, me quedó muy abajo, pero bueno, creo que se entiende. Bien, ¿qué nos dice esto? Fíjense muchachos. Tenemos un par de aplicaciones lineales. Bueno, las podemos ver en particular como funciones. Cuando nosotros queremos demostrar que dos funciones son iguales, entonces tenemos que ver que dado cualquier elemento del dominio, de esas funciones, se debe de cumplir que la imagen de dicho elemento bajo la primera función coincida con la imagen de ese elemento bajo la otra función. Bueno, fíjense ustedes, cuando estamos diciendo este entonces, estamos diciendo si tú tomas cualquier elemento del dominio de las funciones que en este caso son T y S, como tú demuestras que la imagen bajo la función T de beta coincide con la imagen de beta bajo la función S, entonces puedes decir que ambas funciones son iguales. Disculpe, profesora. Sí. Es que creo que no me dejó la opción para que yo admita a mis compañeros, porque me están diciendo que no pueden entrar y a mí no me está saliendo la opción. Ah, entonces voy para allá, Ernesto. Muchas gracias por avisarme. Sí, profesora. Gracias, Ernesto. Ajá. Voy a tratar de dártela de nuevo, es Ernesto. Ya, ahora sí aparezco como coorganizador. Ah, entonces, ¿sabes qué pasó? A lo mejor apreté mal, no apreté lo suficiente y no te hice coorganizador. Bueno, pero ya estamos todos. Muy bien. Gracias por avisarme, Ernesto. Gracias a usted, profesora. Seguimos. Entonces, fíjense lo que nos están diciendo. Tenemos un par de aplicaciones lineales. Tenemos una base para el dominio de ambas, con la hipótesis de que las imágenes de cada uno de los básicos correspondientes coinciden. Con eso vamos a demostrar que, entonces, las aplicaciones coinciden. Es decir, cuando nosotros estamos trabajando con aplicaciones lineales, entonces, basta que veamos que se cumple que la imagen de alfa y bajo t coincide con la imagen de alfa y bajo s para poder decir que ambas aplicaciones son iguales. Bueno, la demostración de la imagen de alfa y bajo tarea. Bueno, la demostración de esto en realidad es muy sencilla. Voy a cambiar de lámina. Entonces, fíjense ustedes, si yo tomo un beta en B arbitrario, como tengo una base para B, quiere decir que existen en escalares. Tal es que se cumple esta ecuación. Ah, bueno. Entonces, empiezo a ver quién es la imagen de beta bajo la aplicación t. Por ser lineal, esto es lo mismo que poner a 1 por la imagen de alfa 1 bajo t. Más, así nos vamos, a n por la imagen de alfa n bajo t. Ahora voy a aplicar mi hipótesis. Mi hipótesis dice que la imagen de alfa 1 bajo t es la misma que la imagen de alfa 1 bajo s. Y así me voy. Y yo sé que la imagen de alfa n bajo t coincide con la imagen de alfa n bajo s. Ahora, otra vez, yo sé que s es lineal y por lo tanto, lo anterior lo puedo hacer igual a la imagen del vector a 1 por alfa 1 más etc. Bajo la aplicación s. Pero lo que está dentro del paréntesis es beta. Entonces, esto es igual a la imagen de beta bajo s. Y ya vemos que se cumple esto y eso es para cualquier beta en beta. Por lo tanto, las aplicaciones lineales coinciden. ¿Se entendió? Bueno, vamos a ponerle ahí en su cuaderno una rayita y van a poner hasta aquí. Es el material para el segundo examen. Ya lo que veamos ahorita, posteriormente ya es material para el tercer examen, para nuestro examen final. Y para coincidir con el calendario oficial de exámenes, vamos a hacer examen el próximo viernes, muchachos. Ajá, es que, ¿saben que a mí me conviene el viernes? Porque, dejen ver, entonces, ¿cuándo podría hacer el examen? Para no alejarnos mucho. El siguiente lunes sería, sería 8, 8 de noviembre. El siguiente lunes. Entonces, ¿está bien el lunes 8 de noviembre? ¿Preparado? Para mí, sí, profesor. Sí, sí, profesor. Perfecto, muchachos. Entonces, vamos a escribir. El lunes, segundo examen. Lunes, 8 de noviembre. Uy, qué rápido, ya es noviembre. Ese es nuestro segundo examen. Ya lo dejamos ahí. Entonces, recuerden, todos ya tienen las instrucciones de cómo presentar examen. También, este, recuerden, tienen que tener su cámara prendida todos, sin excepción. Recuerden, no olvidar de poner su nombre en el examen. Eso es bien importante. Y antes de que se me olvide, el próximo lunes es día de azueto para el Politécnico. De hecho, lunes y martes. Por lo tanto, no vamos a tener clases. El próximo lunes nos vamos a ver hasta el miércoles, antes de que se me olvide. ¿Sí, todo mundo me entendió? Sí, sí. Uy, no, es que no los oí, no los oí que alguien diera un aplauso o algo así, o se sintieran contentos. ¿Qué pasó? Ya se les olvidó cuando estaban en la primaria que decía la maestra, no va a haber clases el próximo día. Uy, todo mundo aplaudíamos y nos poníamos felices. ¿A ustedes ya no les hace, ya no les causa ninguna alegría esa noticia? Es que se pierde clase, profesora. Es que nos pone triste que no la veremos. Uy, no, es que no me ven, nada más me oyen. Uy, pues qué amables, muchachos. Pues qué bueno, qué bueno. Bueno, pues el lunes no va a haber clases por ser día de azueto. Lo tiene el Poli. No es un día que sea de azueto para todos, pero el Poli sí lo tiene. Es una, creo que se llaman por sindicato, no es por día festivo, sino por sindicato. Entonces, bueno, pero el chiste es que nosotros vamos a tener ese día de azueto y, pues bueno, que se la pasen muy bien. Que coman muchos panes de muertos, calabaza, etcétera, etcétera, todo lo que se acostumbra ese día. Y, bueno, pues que la pasen muy bien y no se les olvide estudiar porque van a tener el 8 de noviembre su segundo examen. Bien, entonces vamos a continuar y lo que viene a continuación, ¿verdad? Ya es material para el tercer examen. Entonces vamos a poner una definición. Sean PYW Espacios vectoriales Sobre el campo F Definimos El conjunto que vamos a denotar así Como la colección De todas las aplicaciones lineales O transformaciones lineales, como gusten llamarles Sí, así vamos a denotar La colección La colección De todas las transformaciones lineales definidas Entre B y W Es decir, que tienen como dominio a B Y como Objetivo Fíjense ustedes Vamos a definir Un par de operaciones Un par de operaciones Que las vamos a denotar así De tal suerte Que podamos demostrar Que con estas operaciones Ahorita decimos Ahorita decimos Como están definidas Vamos a tener Ahora un espacio vectorial También sobre el campo F Entonces Vamos a poder ver A este conjunto Como un espacio vectorial Entonces ¿Quién vienen a ser los vectores? Ah, pues los vectores Vienen a ser Aplicaciones lineales O transformaciones lineales Ese es mi objetivo ¿Cómo voy a definir Esta suma Y este que viene Va a ser un producto escalar? Pues los voy a definir De acuerdo A las sumas Y productos escalares Que yo tengo definidos Sobre el espacio B Y el espacio W Entonces manos a la obra Vamos a ver Cómo vamos a hacer eso Y para poder Distinguir Porque ahora voy a involucrar Tres sumas Y tres productos escalares Los dos que ya tengo Definidos en B Y los dos que tengo en W Con los dos que ahora voy a definir Sobre el conjunto anterior Entonces para eso Vamos a emplear Sean Y cuando trabaje con Las operaciones de B Lo vamos a hacer en azul Cuando trabaje con Las operaciones definidas Para W Las vamos a hacer Con este color Ahí lo tenemos Entonces Vamos a tomar Un par de elementos Inciso A Inciso A Vamos a ponerle Inciso A Para T y S Un par de elementos De este conjunto Es decir Un par de aplicaciones lineales Definidas De B a W Vamos a definir Las siguientes funciones Esta función Disculpen Voy a definir Voy a definir La siguiente función Es que Iba a ser de una vez Las dos Pero no lo voy a hacer Por partes Definimos Definimos La siguiente Función Que vamos a denotar De esta manera Y esta función Va a tener otra vez Como dominio A B Y contra dominio A W ¿Cómo la vamos A definir? Dado alfa En B La imagen De alfa Bajo esta función Para nosotros Va a ser La imagen De alfa Bajo T Más Y lo voy a poner En rosa Más la imagen De S Bajo alfa Fíjense ustedes Yo estoy diciendo Que voy a definir Esta función Que le voy a llamar La suma De la función T Con la función S Esta suma Vamos a demostrar Que es una operación Sobre este conjunto Todavía Me queda Trabajo por hacer Y como está Definida esta función Si tú tomas Una alfa En B Te fijas Quién es La imagen De alfa Bajo T Te fijas Quién es La imagen De alfa Bajo S Y lo sumas Ahora bien Yo por qué Estoy poniendo La suma De la igualdad De la derecha En rosa Porque Los elementos T de alfa Y ese de alfa Son elementos Del espacio W Entonces Ahí lo sumo Lo sumo Bajo la suma Que tengo definida En W ¿Se entiende Entonces El color Que yo le estoy Poniendo? Sí Bueno La que estoy Definiendo Es la que estoy Poniendo en color Marrón Y yo siempre Simplemente Es demostrar Que la suma De T más S Es Una aplicación Lineal Todavía no lo hago Porque quiero Definir Otra función Fíjense ustedes Ahora Párate En este conjunto En este conjunto Y K Elemento del campo Definimos La función Fíjense ahora Lo que voy a hacer Pongo mi escalar Un puntito Y con este símbolo Defino Esta función Cuyo dominio Es B Cuyo dominio Es W Por la siguiente Fórmula Dado Alfa En B La imagen De alfa Bajo esta función Va a ser Para mí El escalar K Y aquí voy a poner Un puntito En rosa Por la imagen De alfa Bajo T Ahora bien Fíjense Como T es un elemento De este conjunto La imagen De alfa Bajo T Es un elemento De W Entonces aquí Estoy haciendo El producto Del escalar K Por el vector T de alfa Bajo Que producto El que tengo Definido En W Por eso es que A uno Le pongo Color marrón A un puntito Y al otro Color rosa En marrón Es el que yo Estoy definiendo Todos de acuerdo En mi notación Si Bien Voy a cambiar De la misma Y entonces Vamos a demostrar Lo siguiente Veamos Que esta función Que ya la tenemos Definida en la pizarra De antes Y esta función Pertenecen Pertenecen A este conjunto En otras palabras Son aplicaciones Lineales Y entonces Fíjense Cuando yo acabe De demostrar esto Entonces Podríamos ver Si esta operación Suma Esta operación Producto Por un escalar Cumplen Las propiedades Para que nosotros Tengamos Definidas Sobre este conjunto Esta operación Suma Con las cuatro Propiedades Que debe de cumplir Este producto Por escalar Con las cuatro Propiedades Que debe de cumplir Y poder decir Que esto Es un espacio Vectorial Sobre el campo F A E A S Queremos llegar Ese es nuestro objetivo Pero lo primerito Primerito Que hay que hacer Es demostrar Que en efecto Estas funciones Así Definidas Con lineal Entonces nos vamos Con la primera Vamos a demostrar Que esta suma Verdad Nos da Una aplicación Lineal Entonces vamos a tomar Alfa y beta Elementos de B Vamos a aplicarles A la suma De ellos Esta función Ay ¿Con qué color Estábamos Trabajando La suma En B? Azul Azul Gracias Y bueno Aquí pongo Azul Sumando Un par De elementos De B Bueno ¿Qué me dice La definición? Me dice Si tú le aplicas Esta función A un elemento De B Esto es igual A la suma Ah bueno Es que aquí le puse S más T Y anteriormente Le había puesto T más S Pero Se entiende ¿No? Las letras Son mudas ¿Están de acuerdo En eso? Si Entonces Esto es igual A S Aplicado A este vector Ahorita pongo En azul Más Y ahora tengo que usar Otro color Aplicado A este vector Entonces fíjense Que relajo Muchachos Aquí Pongo en azul Porque estoy sumando Dos elementos De B Y aquí Tengo que ponerlo En rosa Porque estoy sumando Un par De elementos De W Entonces Ahí tengo Fíjense Tres colores Marrón Que es el que me está Denotando La suma Entre aplicaciones Lineales En azul Que me denota La suma Entre elementos Del espacio B Y rosa Que me está Denotando La suma De elementos De W Uso el mismo Signo Porque Estar inventando Un signo Para cada uno De ellos Resulta bastante Pesado Entonces Los matemáticos En eso Si hacen Lo que se llama Un abuso De notación Y bueno Como estamos Conversando Yo lo Yo me auxilio Con colores Para Explicarles a ustedes Que estoy sumando Cosas diferentes Entonces ¿Se entiende Por qué Puse Los colores? Sí Bueno Pero a su vez Fíjense Jóvenes Que esta Esta es Una Aplicación Lineal Por lo tanto Esto es Igual A S Alfa Más S Veta Y esta Suma Aquí Es en rosa Porque ambos Son elementos De W Más Este más Este más Lo sigo Conservando Aquí Y luego Voy a poner La imagen De alfa Bajo T Más La imagen De beta Bajo T Y todos Los signos De más Están muy bien Puestos Con Con rosa Porque todos Son elementos De W Esto a su vez Por la propiedad Asociativa Y conmutativa Puedo escribirlo Así Pero Lo que tengo En el primer Paréntesis De esta igualdad Lo puedo escribir De esta manera Y ahora Este más Es el marrón Porque esa es La definición De nuestra función Sigo conservando Este aquí Más Y lo que está En el siguiente Paréntesis Es S Más T En marrón Aplicado A beta Y aquí Y aquí va En marrón Están todos De acuerdo En eso Y ya tenemos Y ya tenemos Que conserva La suma Entonces Tenemos Parte de la Demostración ¿Se entendió ¿Se entendió? Ahora tenemos Que averiguar Qué sucede Ahora tenemos Inciso Bueno Aquí tenemos Ya alfa Y beta Y beta Ahora tenemos Que averiguar Voy a cambiar De lámina Ahora tenemos Que averiguar Qué sucede Qué sucede Si yo tomo Alfa en B Y acá Un escalar Quiero ver Qué sucede Con la imagen Bajo esta función De este elemento Ahorita pongo Los colores Adecuados Esta es mi función Que quiero ver Que es lineal Y aquí El producto Escalar ¿De quién? Del escalar K Por el vector Alfa Y como alfa Se encuentra en B Lo pongo En azul Manos a la obra Vamos a empezar Esto es igual ¿A quién? Bueno Esto es igual A la imagen De este vector Bajo La aplicación Lineal S Más la imagen De este vector Por T Y ahorita pongo Los colores Adecuados Este producto Es en azul Porque es el producto Entre un escalar Y un vector De B Y estas Se encuentran En W Por lo tanto Esta imagen Va en rosa ¿Todos de acuerdo? Sí, profesor Ahora bien S es lineal Y por lo tanto Eso es igual Acá Por Por La imagen De alfa Bajo S Y ese puntito Va en rosa Porque es el producto Escalar Definido Sobre W Más Sigo Con color rosa Y Otra vez Este es lineal T es lineal Y entonces Esto es igual Acá Puntito Rosa Pero esto A su vez Es igual Acá Que multiplica A la suma De alfa Bajo S Más Alfa Bajo T Pero lo que tengo Entre paréntesis Es lo mismo Que tener La función Que yo definí Aplicado al Y esta es mi suma En marrón ¿Se entendió? Sí Por lo tanto Hemos demostrado Que esta función Que le llamo La suma De la aplicación Lineal S Con la aplicación Lineal T Es de nuevo Una aplicación Línea Entre el espacio B Y el espacio W ¿Se entendió? Muy bien Entonces Voy a cambiar De lámina Ahora Vámonos Con el inciso B ¿Qué vamos A demostrar? Queremos Demostrar Y esto Quiere decir ¿Verdad? Que tenemos Que demostrar Que esta función Es lineal Entonces Comenzamos Tomamos Alfa y Beta En B Y queremos Ver Que sucede Con la imagen De la suma De este par De vectores Bajo esta función Bueno Pero esta suma Va en azul Por definición Esto es lo mismo Que poner K Por la imagen Este es en azul Porque sumo vectores Este ya es un vector En W Por lo tanto Este puntito Va en rosa Va en rosa Bueno Y esto es igual Ahora yo me fijo Que T es lineal Eso es lo mismo Que poner La imagen De alfa Bajo T Más Y fíjense Aprovecho esto Este más También es en rosa La imagen De Beta Bajo T Porque ambos Son elementos De W Entonces los estoy Sumando Por el W Pero esto es igual Al producto Del escalar K Por la imagen De alfa Bajo T Más Aquí sigo En color rosa El producto Del escalar K Por La imagen De Beta Bajo T ¿De acuerdo Todos? Ah Me estoy equivocando No, no, no A ver ¿Qué hice? Ah, no, sí Sí, estoy bien Estoy bien Perdón Y esto a su vez Es quién El primer sumando Es esto Aquí con marrón Y el segundo sumando Lo tengo que poner aquí En rosa Es Y este puntito Lo pongo con A Aprete en otro Con marrón Con marrón Y entonces ya se preserva la suma Bajo esta función ¿Se entendió? Bueno Nos falta todavía Voy a cambiar de lámina Ahora tomemos Un escalar Bueno Vamos a tomar un vector Alfa en B Y un escalar ¿Verdad? Un elemento de nuestro campo Y Tomemos Esta función Y averigüemos Quién es La imagen De este vector Aquí va en azul Bueno Nos gustaría ver Que eso es igual El producto Del escalar S Por la imagen De la función KT Aplicado al Dos manos A la obra ¿Quién es este? Por definición Por definición Es K Y aquí Este Es por ¿Verdad? La imagen Del vector Que tenemos ¿Verdad? Dentro Que es S Producto Con alfa Este producto Es en Azul ¿De acuerdo? A ver ¿Todo el mundo Está de acuerdo En los colores Que puse? Sí Bien Y esto es igual Fíjense ustedes Como T es lineal Como T es lineal Yo puedo sacar Este escalar Pues esto es igual Acá Por S Y ahorita Les digo una cosa más La imagen De alfa Y fíjense ustedes Que chistoso Esto que tengo aquí Es un escalar El producto De K Con S Aquí lo tengo Que poner En rosa Porque es Es escalar Multiplicado Por el vector Que es la imagen De alfa Bajo T Si quisiéramos Hacer Hacer Bien 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 Estrictos Voy a cambiar De color Voy a ponerle Color negro Si yo pusiera Aquí el campo Y para ese campo Yo tengo La suma Y producto Definidos Díganme ustedes Donde tendría Que poner Un puntito En negro Entre K Y S Perfecto Porque este es El producto De dos escalares Están de acuerdo Sí Bueno Pero esto es Lo mismo Que fíjense Poner lo siguiente Con mutuo Y esto es Lo mismo Que poner S Por K Un puntito En rosa He aplicado Alfa Pero esto Es lo mismo Que poner El escalar S Este punto En rosa ¿Por qué? Porque voy a poner Este vector Entonces Entonces es El producto Del escalar S Por este vector Que está En W Pero ¿Quién es esto? Lo que tengo Entre paréntesis Esto es S Por Y lo que tengo Entre paréntesis Lo voy a poner Así Es en marrón ¿Se entendió? Sí Y por lo tanto Ya pude sacar Al escalar ¿Verdad? Es lo que tengo aquí Y con eso Ya tengo Con la pizarra anterior Y esta Ya tengo Que en efecto Para todo Para todo escalar Este se encuentra Aquí Y aquí va Un puntito De marrón ¿De acuerdo? Bueno Voy a cambiar De la mía Entonces fíjense Muchachos Que bueno Porque entonces Cada vez Que yo tengo D y S Aplicaciones lineales Del espacio B Al espacio W Y yo tengo Un escalar Resultó Que esta función Como la definimos Anteriormente Y esta función Son también Elementos De este espacio Entonces Ahora sí Vamos a poner Una proposición Vamos a demostrar Que este conjunto Con esta suma Entre sus elementos Y este producto Entre los escalares Que son elementos De Y un elemento Del conjunto Es Un espacio Vectorial Sobre el campo Sobre el campo F ¿De acuerdo? Muy bien ¿Qué es lo que Primerito Que tenemos Que demostrar? A ver Son ocho cosas Cuatro propiedades Para la suma ¿Verdad? Y otras cuatro Bueno Que es para el producto Y la suma Porque también Se combina ¿Qué es lo primerito Que tengo que demostrar? ¿Se acuerdan? Yo les decía De una propiedad Que es la más importante ¿Cuál es? Comunitividad No, no, no La asociatividad El ser asociativa Sí Ya les he dicho Que Una operación Cuando ustedes Definan una operación Si no les da Asociativa Es bien difícil Trabajar Con esa operación Por supuesto Hay muchas operaciones En matemáticas Que no son asociativas Y los matemáticos Se la ingenian Para poder trabajar Con esas operaciones Pero Si es rudo El trabajo Por eso Nos ponemos Muy muy felices Cuando nos encontramos Con una operación Y resulta Y resulta Que es asociativa Por lo tanto Es Lo primero Que tenemos que hacer Fíjense ustedes Que hay muchos ejemplos Y nosotros Lo hemos dado De operaciones Que no son Conmutativas Y sin embargo Podemos trabajar Muy bien Sin el hecho De ser Conmutativo Claro que Trabajaríamos Más a gusto Si no las dan Conmutativa Pero no necesariamente Fíjense Un ejemplo De eso Es cuando Trabajamos Con el producto De matrices Ese producto Afortunadamente Es asociativo Pero no es Conmutativo ¿Están de acuerdo? Y sin embargo Podemos hacer Un montón de cosas Por lo tanto Recuerden así Ténganlo así Muy en mente Si les dan Una operación Que es asociativa Pónganse muy contentos Si no Pues dicen Ni modo Manos a la obra Vamos a ver Cómo podemos Trabajar con ella Pero si está Rudo el trabajo Y el que no Nos las den Conmutativa No, no nos Eso si no nos No nos da miedo Podemos Este Trabajar muy bien Sin operaciones Conmutativas Pero cuando nos Quitan la propiedad De ser asociativa Entonces Si Aunque Recalco Los matemáticos ¿Verdad? Ahora si que no Se rajan Y se ponen A trabajar Aunque No sea Asociativa Pero afortunadamente No es el caso Entonces Vamos a demostrar En primer lugar Que la operación Es asociativa Entonces Vamos a empezar Entonces Número uno Nuestra suma Es Asociativa Fíjense ustedes Tenemos que tomar Tres elementos De nuestro conjunto ¿Qué queremos hacer? Queremos demostrar Que si yo sumo T1 Con T2 Y a esta Que es una aplicación lineal Le sumo la tercera Aplicación lineal Es igual A que A que A la primera aplicación lineal Yo le sume Lo que resulte De sumar La segunda Con la tercera Esto Esto quiero Demostrar ¿Están de acuerdo Todos? Sí Bueno Entonces Quiero demostrar Que la Función De la izquierda Es igualita A la función De la derecha Cuando sé Que dos Funciones Son iguales Cuando al tomar Cualquier elemento Del dominio Yo puedo Demostrar Y lo pongo Otra vez Con Signos De interrogación Porque lo quiero Demostrar Yo puedo Demostrar Que al tomar Esta función Y aplicársela Alfa Es lo mismo Que esta función Yo se la aplique Alfa ¿Están todos De acuerdo? Sí Bueno Entonces Manos a la obra Voy a cambiar De la misma Manos a la obra Entonces Yo tomo Esta función Y se la voy A aplicar A Alfa ¿Cuál es La La definición De cuando yo Aplico Fíjense Voy a ver Esta suma En dos Partes Primero Voy a sumar T1 Con lo que Resulte De sumar T2 Con T3 Y se lo voy A aplicar Alfa Bueno Eso por definición Es lo siguiente Tomas la imagen Bajo la Primer función Y le sumas Y le sumas La imagen Bajo la Segunda Función La segunda Función Es esta Bueno Esa suma Que tengo ahí ¿En qué color La tendría yo Que poner? Azul No ¿Dónde está La imagen De alfa Bajo T1 Es W1 Es morado ¿No? El morado Perfecto ¿Verdad? ¿Todos De acuerdo? Bueno Sí Y esto Aquí es igual Es T1 Aplicado Alfa Más Y ahora Voy a deshacer Esto Fíjense Eso lo voy A deshacer Así Eso es La imagen De alfa Bajo T2 Más Y aquí va También en color Marrón En color Que diga Rosa ¿Están De acuerdo Que voy Bien Y fíjense Ustedes Muchachos Aquí Los dos signos Los puse En rosa Porque es La suma Definida En W Los tres Son vectores De W Y esa Suma En rosa Yo ya sé Que cumple La propiedad Asociativa ¿Todos de acuerdo En eso? Sí Por lo tanto Esto lo puedo Escribir así Porque la suma En rosa Es asociativa ¿Todo el mundo Está de acuerdo? Sí Y lo que está Dentro De este paréntesis Ahora Lo voy A escribir Así Todo el mundo Está de acuerdo En lo que acabo En lo que acabo De escribir Sí Y fíjense Ustedes Muchachos Ahora este Lo voy a ver Como una sola Función Como una sola Función Entonces Esto es igual A esta función Pero aquí Va con marrón Más La segunda función Pero esa segunda función Ya estoy sumando Funciones ¿Están de acuerdo? Y aquí va Alfa Bueno Me fijo Donde comencé Y donde termine Pero eso Lo demostré Para todo Alfa En B Por lo tanto Como lo hice Para todo Alfa En B Quiere decir Que las funciones Son iguales Este es igual A esta Todo con marrón Porque es la suma Entre funciones Y ya resultó Ser asociativa ¿Se entendió? Sí Bien Ahora queremos Ver qué es Qué Ahora sí Conmutativa Conmutativa Perfecto Voy a borrar Inciso 2 Queremos ver Que Dados T1 Y T2 Aquí Se cumple esto Pero si quiero Demostrar eso Es equivalente A demostrar Que jóvenes Que las funciones Son iguales Sí Pero ¿Cómo demuestro Que dos funciones Son iguales? ¿Cómo demuestro Que dos funciones Son iguales? Que esas imágenes Son iguales ¿Qué imágenes? Pues las de Las de W1 No, pero ¿Quién es W1? No, no, no A ver Con calma Tengo dos funciones La de la izquierda Y la de la derecha Quiero demostrar Que son iguales ¿Cómo demuestro Que dos funciones Son iguales? Sí Todo elemento Del dominio Tiene la misma imagen Bajo las dos funciones Tengo que ver Que si yo tomo Un elemento Del dominio El dominio Es B Entonces Sí Vamos muy bien Entonces ¿Quién? La imagen Bajo la función De la izquierda ¿Verdad? Sí Debe ser igual A la imagen De alfa Bajo la función De la derecha Perfecto Perfecto Y lo pongo En tres Signos De interrogación Porque todavía No lo demuestro Me estoy planteando Lo que quiero demostrar ¿Están de acuerdo? Sí Por lo tanto Manos a la obra Fíjense ustedes Sea alfa En B Entonces Queremos averiguar Qué sucede Con la imagen De alfa Bajo La suma De T1 con T2 Esto es igual Por definición A la imagen De alfa Bajo la primer función Más la imagen De alfa Bajo la segunda función Pero aquí Pongo un más ¿En qué color? Morado Morado Porque ya estoy Trabajando Con elementos De W ¿Verdad? Sí Sí Ahora bien La suma En morado Como decimos Es la suma En el espacio W Y por lo tanto Esa suma Ya es Conmutativa ¿Están de acuerdo? Sí Entonces Esto es igualito Ahí le puse alfa 2 ¿Están de acuerdo Todos En lo que acabo De escribir? Sí Y esto a su vez Fíjense Es Por la definición De la suma De dos funciones Esto es igual A esto Y la suma Y la suma Que pongo Entre los símbolos T2 y T1 ¿En qué color Lo pongo? Naranja Perfecto Ah, pues me fijo Donde comencé Y donde terminé Y como lo hice Para todo alfa Quiere decir Que esta función Es igual A esta función Es decir La suma Que tuve Que definí En el conjunto Que tengo aquí Resultó ser Conmutativa ¿Se entendió? Sí Ahora tenemos Que encontrar Una identidad Para esta suma ¿Sale? Entonces Fíjense ustedes Yo tengo que tomar Cualquier elemento Aquí Y ustedes Me tienen Que proponer No sé Quién Vaya a ser Aquí Un elemento Que se encuentre Aquí De tal suerte Que esta suma Este En marrón Me dé Este ¿Sí? Entonces Me tienen Que proponer ¿Qué pongo ahí? La explicación Cero Perfecto Entonces decimos Sea Esta La aplicación Cero Es decir Esta cumple Que para todo Alfa en B Su imagen Es el vector Cero Cero De W ¿De acuerdo? Sí Entonces ¿Qué quiero Demostrar? Quiero Demostrar Que Dado Un elemento Un elemento Aquí Arbitrario Cuando yo Hago La suma De Con esta Aplicación Me vuelve A dar El mismo Elemento Por supuesto Esta es la suma Aquí Eso Eso quiero Demostrar ¿De acuerdo Todos? Sí La misma Historia Si yo quiero Demostrar Que dos Funciones Son iguales Tengo que ver Que para todo Elemento Del dominio La imagen De ese elemento Bajo la función De la izquierda Coincide Con la imagen Del elemento Bajo la función De la derecha ¿Todos de acuerdo En eso? Sí Entonces manos A la obra Muchachos Entonces Vamos a ver Quien Es la imagen De alfa Bajo la suma De T con O Esto es Por definición La imagen De alfa Más la imagen De alfa Bajo Y este sumando Pues como estoy Trabajando en W Tiene que ser Con ROS ¿De acuerdo Todos? Sí Pero esto es Igual A esto Porque esto es El vector Cero ¿Están de acuerdo Todos? Sí Entonces Nos fijamos Donde empezamos Y donde Terminamos Y como fue Para todo Alfa En B Quiere decir Ya me equivoqué Color Ay Están sus colores Quiere decir Esto Ya tenemos Una identidad Para esta suma ¿De acuerdo? Sí Voy a cambiar De luna Fíjense ustedes Vámonos A la cuarta Vamos a tomar Un elemento Aquí Y ahora Fíjense Muchachos Lo voy a plantear Aquí Yo quiero Encontrar Un elemento Que se Encuentre Aquí Tal que Al hacer La suma Nos dé La aplicación Cero ¿Quién puede ser? Menos T Ajá ¿Quién habló? Diego Diego ¿Qué crees Diego? Te hice caer En una trampa Demones Es que ¿Quién es menos T? Exacto Diego ¿Quién es menos T? ¿Verdad? Demones Lo siento Hay que definir Una función Que vaya Que su contradominio Sea el negativo De T A ver Vas bien Pero las palabras No son las adecuadas ¿Quién habló? Kevin Kevin Fíjate Kevin Vamos a hacer lo siguiente Ya tomamos T aquí Entonces Definimos La función S Que vaya De donde De donde De B W De la siguiente manera ¿Puedo decirlo? ¿Mandé? Que sí puedo decirlo Claro que sí Para todo alfa en B S de alfa Es igual a Menos T De alfa La imagen De alfa Bajo La función S Eso es Es negativo Pero saben que Este lo voy a poner Para aquí Para enfatizar Ay Dios Este lo voy a poner así En rosa Porque en rosa Porque la imagen De alfa Bajo T Está en W Entonces estoy diciendo Que es el inverso Aditivo De la imagen De alfa Bajo T ¿De acuerdo? Sí Bajo la función Suma Que definimos En color marrón ¿De acuerdo todos? Sí Bueno Ya lo tenemos así Pero ahora Que tengo que demostrar Acuérdense que los En esos hilos Matemáticos Somos muy sangrones ¿Verdad? Tenemos que estar Comprobando todo Todo Pero es por eso Es que las Las matemáticas Es una ciencia Exacta ¿Verdad? Entonces ¿Qué tenemos que hacer Jóvenes? Ahora Estamos muy bien Pero ¿Qué tenemos que hacer? Tomar Un elemento Del dominio Exacto Tenemos que ver Si Podemos demostrar Que es lineal Entonces ya tenemos El candidato Para hacer El inverso aditivo ¿Están de acuerdo? Bueno Entonces manos a la obra Vamos a demostrar Que es lineal Entonces tomamos Un par de vectores En B Y queremos ver Que sucede Con la imagen De la suma De alfa Con beta Esto es igual ¿A quién? Nos dicen Que eso es lo mismo Que tú te fijes En la imagen De este vector Y tome su inverso Aditivo Según ¿Verdad? Lo tenemos En W Por eso Lo estoy poniendo En rosa Ah bueno Pero fíjense Ustedes Que este inverso Aditivo Lo voy a Descomponer Así Es el inverso Aditivo ¿De quién? De la suma De la imagen De alfa Más La imagen De beta Lo que puse En De la imagen 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 ¿Me están Escuchando todos? Sí No sé Ya Ahora sigue No sé No sé Qué pasó Este Pero Me conecté Pero Seguimos Bien Bien Estábamos en esto A ver No recuerdo Qué fue lo último Que pudieron Escribir Yo me quedé Yo me quedé En menos Y luego Corchete Y la suma De t T bajo alfa No Alfa bajo t Y beta bajo t Menos Díctamelo Díctamelo así Todo Corchete T de alfa Más t de beta Y cierra y cierra Y cierra corchete Y luego Ella cierra corchete Este Ya era todo Ahí me quedé Bueno yo no sé Los demás Todos se quedaron Así muchachos Ah ok Y eso lo pudimos Hacer Porque te es lineal ¿Te acuerdo Todos? Pero esto es lo mismo Que poner Menos T de alfa Más Menos T de beta Y ahí Sigo Con rosa Porque estoy trabajando W Pero esto es igual Aquí en jóvenes A lo que definimos Como ese ¿No? ¿Están de acuerdo? Y por lo tanto Ya se cumple Que la imagen De alfa Más beta Bajo s Es lo mismo Que la imagen De alfa Bajo s Más la imagen De beta Bajo s ¿De acuerdo? Sí Sí Ya nada más Nos falta El tomar Cualquier escalar Bueno eso no porque Le estoy llamando Tomar un alfa En vez Y ver ¿Qué sucede? Con la imagen Del producto De T Con alfa Este producto Escalar Va a Azul Y esto es Igual a ¿Quién? Bueno Por la definición Que tenemos De T Eso es El inverso Aditivo Del producto De T Perdón El inverso De la imagen Bajo T ¿De quién? De este Pero T es línea Entonces Esto nos queda Como Este es el inverso Aditivo De quien Aquí ponemos El escalar T Por la imagen De T Bajo alfa Bueno No tantos Puedo poner Esto nada más Así Pero es el Inverso Aditivo De todo Esto ¿Verdad? Entonces Esto a su vez Lo puedo escribir Como El escalar T Por El inverso Aditivo De este Y esto es Igual a ¿Quién? A T Por Y en lugar De usar Esto Pongo Pongo La definición La imagen De alfa Bajo S Y entonces Ya se cumple La otra Propiedad Y por lo tanto Concluimos Lo voy a poner Acá En efecto Esta es línea Hasta aquí ¿Se entendió? Y ahora sí Y ahora sí Entonces Tenemos La cuarta Propiedad Que nos dice Sea Un elemento Aquí Entonces Si definimos La función S Que va De B W Por S De alfa Igual a Menos T De alfa Tenemos En primer lugar Que este También es lineal Y además La suma A esta suma Es el marrón De que con S Nos va a dar La aplicación lineal Cero Entonces Notación Esta función S La vamos a denotar Así Fíjense Como menos Pero este En marrón Porque es Porque es El inverso Aditivo De T De quien De la suma Que tenemos Definida En este conjunto Por eso lo pongo En marrón ¿De acuerdo Todos? Y con eso Tenemos Las cuatro Propiedades Para la suma Y bueno Todavía nos faltan Las otras cuatro Propiedades Para hacer En efecto Para Para tener En efecto Una estructura De espacio Vectorial Ya no tengo Tiempo Entonces Ya no hay Dudas jóvenes Acerca de lo que hicimos Bueno Entonces Acuérdense Que tenemos Nuestro segundo Examen El 8 de Noviembre Lunes 8 de Noviembre Este El lunes No No hay clase Nos Volvemos A conectar Hasta el Hasta el próximo Miércoles Que tengan Excelente Fin de Semana Muchachos Y Que descanse Gracias Por Igualmente Que estén Bien